A un tiempo, no muy lejano, desde la provincia de Benignés Llegamos y triunfamos, te lo dice Dani Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? Ella me engañó cuando pasó la herida Y séme lo de mi noble corazón Y séme lo de mi noble corazón Maldito licor Tú no me has excusado ¿A dónde llorás? Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? Ella me engañó cuando pasó la herida Y séme lo de mi noble corazón Y séme lo de mi noble corazón En un vaso de cerveza Maldito licor, te odio y te quiero tanto Un vaso de cerveza Maldito licor a mis penas Así como tú mataste a mi pobre corazón Maldito licor, te odio y te quiero tanto Y ahora Avanzando vamos Salud Don Antonio Bustamante Señora Alejandrina Yatayo Siempre por todos Echa Que bonito Y para la gozadera Para la gozadera ¡Gracias!